hola muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy voy a hacer un vídeo sobre preguntas y respuestas de vosotros de mis suscriptores o de las personas que ven mis vídeos básicamente preguntas que me hacen a mí o sobre mí o sobre el canal enri torres gómez 4631 hace cinco meses hace cinco meses me pregunto ¿crees que el asus roca light 2 será un salto en torno a tecnología? bueno ya empezamos a tener un poquito más de información sobre la teoría que es lo que va a llevar esta teórica roca light 2 y legion go 2 etcétera etcétera no hay absolutamente nada confirmado pero por lo que se ve ahora mismo los procesadores que van a llevar van a ser los z2 extreme supuestamente que van a estar basados en lo que amd ha sacado como el h x bueno hay 9 h x 3 70 que lo que lleva es aparte de tener más núcleos de procesador son núcleos c5 etcétera que sinceramente para jugar no nos va a afectar demasiado a no ser que juguéis a juegos de estrategia o juegos que realmente necesiten mucha cpu que no suele ser el caso en el 80 por ciento de personas en esos casos en ese 20 por ciento que sean juegos muy específicos quizá lo notáis pero la mayoría de personas y esto espero que nadie se lo tome mal pero la mayoría de gente que juega lo que realmente le va a importar es la gpu y la gpu que va a llevar este nuevo procesador lo que lleva este nuevo procesador es la 890 m que a nivel de rendimiento esto todavía hay que hay que verificarlo porque todavía no han salido muchos benchmarks en hangels hay benchmarks en portátiles pero no en hangels los portátiles suelen tener un poquito más de frecuencia un poquito más de tdp pero lo que se ha visto es que a ver no va a ser un cambio generacional brutal va a haber más fotogramas por segundo yo por lo que he visto ahí en los rendimientos depende del juego pero va a ser pues entre un 10 y a ver en los casos más bestias puede ser un 40 por ciento pero no va a ser más y no esperemos una yo diría mi opinión es que no vamos a tener todavía no vamos a llegar a ese salto realmente brutal o generacional que la gente entiende como podemos entender salto generacional lo que hemos vivido con las consolas que cada consola cada nueva consola era algo realmente apreciable con las últimas no tanto pero hay que entender que estos son peces los peces cada año a m de hoy una persona en una persona en mí en mis comentarios me preguntaba pero a m de ha sacado nuevos procesadores si a m de saca procesadores pues no para de sacar los procesadores cada año saca y en los últimos meses ha sacado un montón algunos ni los ha publicitado y por ejemplo visto un vídeo que han sacado el 7600 x 3d y ni lo han publicitado ellos no paran han sacado la nueva gama hace unos meses sacaron los nuevos 105 ahora esta semana han sacado el 9800 x 3d en el 7600 de la 104 o sea ellos no paran y a nivel de portátiles han sacado los strips halo los strips points son esos son los nombres genéricos pero bueno mejor los genéricos que los que los concretos porque hay 9 h x 370 hay 9 h x 365 son súper complicados pero básicamente si siguen sacando y no va a haber un salto generacional en mi opinión con esta nueva generación vamos a tener yo calculo que vamos a tener pues más o menos lo mismo que tenemos hasta ahora un 10 20 es que por hacer una media un 25 por ciento más de rendimiento y lo que nos dejará es que jugar a 15 vatios podemos jugar mejor con los 15 vatios de que lo que jugamos ahora porque ese exceso de potencia que tendremos nos permitirá jugar a lo que ahora jugamos a 20 pues quizá a 5 cosa que bueno a ver ya es una evolución pero no esperéis una evolución bestia por eso yo creo que este index no va a sacar nada todavía este index se va a sacar se va a sacar este index va a esperar hasta yo diría que hasta el año 2026 o así hasta que realmente hay un salto generacional que se puede apreciar ahora mismo no creo que vamos a apreciar una cosa muy exagerada Sandra Huertas me recomiendas comprar la Ali X o esperar a la próxima con Z2 gracias por tus vídeos muchas gracias a ti Sandra por escribir y por estar aquí en mi canal pues recomiendo comprar la Ali X o esperar a la próxima con Z2 esto es complicado a ver si no tienes máquina y quieres comprar yo tiraría a por la LX a ver si ahora en Black Friday si baja de precio si baja unos 100 euros o 100 dólares que se pone a ese precio yo quizá tiraría por ahí porque porque estas máquinas con el Z2 vas a tener un poquito más de rendimiento pero no sabemos todavía nada y por lo que hemos visto con el lanzamiento de la One X Fly F1 Pro van a ser bastante caras fijaros la One X Fly que han sacado nueva con el procesador el HX370 que va a ser el primo hermano por lo que parece va a ser el primo hermano de Z2 Xtreme su precio el precio de la máquina más barata es a ver déjamelo buscar aquí HX360 32 gigas 1.339 dólares que este es el precio de digamos de salida luego lo van a subir el precio de venta normal va a ser 1.499 dólares que si lo pasamos a euros ya sabemos que en euros siempre se pasan por el tema de impuestos esto al venir de China es diferente esto es otro pero si esto fuese por ejemplo Asus y sacase una máquina en dólares a 1.499 en euros valdría 1.590 no digo que sea el caso pero claro que es lo que ocurre esta máquina con el nuevo chip se nos va a 1.339 dólares que quiero decir con esto que las nuevas máquinas con el Z2 Xtreme van a ser caras no creo que Asus y Lenovo vayan a ir a estos precios tan altos pero no se pueden tampoco desviar mucho porque ya se sabe que el precio de los chips el precio de las APUS que AMD el precio interno de materiales de AMD en estos nuevos chips valen el doble que los anteriores si no recuerdo mal el doble más caro y creo que era el doble por lo tanto el precio ya de materiales el coste es mucho más alto yo creo que el precio de las nuevas máquinas cuando salgan que todavía está sin confirmar yo diría que va a estar entre los 999 y los 1.199 y aquí vamos a tener que jugar con euros dólares y etcétera si Asus saca una nueva máquina 999 en Europa va a valer 1.099 sin más pero claro si es que si sale la máquina a 1.099 en dólares en Europa valdrá 1.199 van a ser caras la máquina que os he enseñado tiene cosas interesantes como por ejemplo una pantalla OLED 32 gigas de ram a ver qué es lo que saca Asus pero como he dicho si one x fly saca una a 1.499 yo no le veo tampoco que las nuevas de Asus vayan a salir a 699 no lo veo es imposible que sí que podrán poner una podrán poner una pantalla que no sea OLED que podrán quizá yo si ponen 16 gigas no lo recomendaría ahora mismo volviendo a tu pregunta Sandra si no tienes máquina yo ahora en black friday si ves una aliex por 100 euros o 100 dólares rebajada casi casi que iría a por eso la aliex está muy bien tiene 80 80 vatios hora de batería tiene la potencia del z1 extreme que está muy bien está muy bien yo la tengo aquí yo estoy enamorado de esa de esa máquina poder jugar a juegos de pc así genial y te digo esta es la z1 extreme normal que la batería dura muchísimo menos que la batería perdón no que la memoria es más lenta que hay muchas cosas que han mejorado con la aliex que no la tengo me gustaría pero claro el precio ya sube un poquito otra cosa es que ya tengas una como estas esta de aquí otra si tienes una yo de momento no cambiaría y o sea no me cambiaría a la aliex y lo que haría en este caso sí que sería esperar a por la nueva con el z2 extreme acordaros el extreme porque se está rumoreando que el z2 y el z2g serán chips bastante inferiores bueno es más el z2 vendrá a ser el mismo que el de la roca light o sea que no iría no iría por ahí si tienes ya esta máquina pues no te compres la aliex y espérate sencillamente espérate a ver qué es lo que ocurre y ahorra para esa pues vamos con la siguiente pregunta tenemos a etg matt que dice dos preguntas vender la roca light y comprar la x sinceramente yo creo que no yo diría que no hay muchas personas que lo han hecho pero a ver te digo mi te digo mi justificación mi justificación es que por la roca light te van a dar muy poco yo porque estaba mirando que te vas a sacar como máximo 500 euros quizá 500 550 hasta los 899 tengo una gorra porque me veo con el vídeo con la gorra torcida y está pasando aquí te vas a gastar no sé 300 euros 400 euros en por la equis y a nivel de potencia va a ser muy parecido la única forma en que lo justificaría es si realmente la batería de la aliex te supone un problema porque con la aliex la batería dura más de doble cuánto vale para ti en ese caso tener el doble de batería vale 300 euros vale 400 euros yo pienso que no aunque la aliex como máquina me gusta y como he dicho antes en otra pregunta si no tienes ninguna máquina iría directamente a por la aliex en verdad normal pero cambiar la roca la de por la equis no lo recomiendo siguiente pregunta que la misma persona me dice este gemat me preguntaba un portátil gaming es propenso a fallos con gráfica calentamiento gracias y un saludo un portátil gaming es propenso a fallos con gráfica no yo no he escuchado nunca que haya ningún tipo de porcentaje elevado en con respecto a otros de no portátil se va a calentar más que un ordenador de sobremesa más que nada porque está todo más comprimido esto es cuanto menos espacio menos menos espacio para enfriar y las cosas se calientan más eso así yo con mi pc de sobremesa pues tengo una caja grande tengo cuatro ventiladores incluyendo no tengo dos de entrada uno de salida o sea tres y además tengo lo que es el refrigerador o sea el ventilador de la cpu que eso es es un bicharraco noctua que tiene dos ventiladores más o sea no puede refrigerar hay espacio el aire puede circular eso enfría mucho más que no un portátil que tiene con mucho dos ventiladores pequeñitos y que está todo comprimido se calienta más sí punto pero eso no significa que sea algo malo es lo que hay pagas por eso pagas por tener una cosa que ocupe poco no hay problemas de calentamiento si no es algo digamos exagerado y no hay fallos con la gráfica no debería de haber rodolfo martínez 8 9 8 me pregunta cuánto crees que falta para el cambio generacional de las ángeles que entendemos por cambio generacional generacional cambio se refiere a nuevas máquinas ya salieron nuevas máquinas el año pasado cambiaron máquinas de que llevaban el chip el 7840 o por el 8840 o era un chip nuevo no llevaba nada extra no hubo cambio muy poquito cero cambio generacional te refieres a que salga un nuevo chip ahora como por ejemplo el z2 extreme como he comentado antes puede ser que tenga un 20 un 30 un 25 una media un 25% más de rendimiento consideramos esto cambio generacional cambio generacional como algo realmente factible si las respuestas sí salen ya si las respuestas no si entendemos un cambio generacional como aportar mínimo un 50% extra de rendimiento yo creo que sería el año que viene las máquinas del año del año que viene no las de este año si queréis notar un cambio realmente generacional cuando el rendimiento en cuanto a consumo lo más probable es que tengamos que esperar hasta finales de 2025 principios de 2026 eso no significa que no saquen nuevas máquinas sacando las máquinas pero cambio generacional como algo que realmente vamos a notar un incremento con estos chips de ahora va a haber un incremento no va a ser algo muy exagerado espero que haya contestado a todas las cosas que os han interesado y nada nos vemos en el siguiente vídeo vamos a sacando cositas venga chao